Como parte de su planificación en Atención a los Problemas de la Juventud, el Banco Central del Ecuador a través del programa Muchacho Trabajador ejecutará los proyectos Hola Democracia, Bienvenida a mi Colegio y el Centro Poeta en la ciudad de Tena. Vemos la necesidad de que hay bastante juventud y queremos implementar el resto de proyectos que manejamos a nivel nacional. El programa Muchacho Trabajador del Banco Central del Ecuador se creó en 1983 por resolución de la Junta Monetaria como la unidad encargada de administrar recursos para los proyectos de enseñanza, capacitación y producción dirigidos al desarrollo integral de las niñas y la juventud. Los resultados que han sido, han sido fabulosos porque tú ves la recuperación de la autoestima en los jóvenes y también van a descubrir que tienen destrezas y habilidades que ellos nunca pensaron que tenían. Aseguró que invertir en el desarrollo de la ciudadanía es aportar al fortalecimiento de una nueva cultura democrática. Un espacio para aprender a valorarnos más como personas, un espacio para rescatar valores perdidos, un lugar donde nuestra voz es escuchada. El propósito de dicho convenio es aportar en la formación de un sólido sistema de valores y pensamientos críticos, asumiendo sus derechos y responsabilidades como sujetos de su propio destino. Que esto es el inicio de un proceso de exigibilidad en el cual todos nos vemos inmersos. Esto partiendo de la búsqueda de una auténtica identidad cultural y contribuyendo a la formación productiva al desarrollo nacional. Entena Juan Sarmiento de Ecuador TV, su televisión pública.